Borward es una marca que nació en Alemania en 1929, fundada con el apellido de su creador, el ingeniero Karl Borward. Aunque también hizo camiones, casi todos los autos que produjo la firma fueron compactos con motor chico, algunos familiares y otros con carrocería Sport, pero el más recordado en la Argentina es el Isabela, que inició su producción en el país en 1959. Sin embargo, dos años más tarde, Borward presentaba la quiebra en Alemania y cerraba sus puertas para siempre. O digamos, para casi siempre, porque este año resurgió de la mano de Fotón, automotriz china especialista en la fabricación de camiones. El objetivo de esta es invertir en Borward para vender autos en China a partir de 2016 y posiblemente dos años después, también en Europa. El primer modelo desarrollado y listo para la venta es el VX7, cuya versión definitiva fue presentada en el Salón de Frankfurt. El VX7 es un Sport Utility mediano y de alta gama, con líneas agradables, aunque no muy originales, ya que muchos le encuentran parecidos con algunos modelos conocidos, como por ejemplo el Audi Q5, y los más malintencionados interpretan su enorme parrilla frontal, que es su rasgo distintivo, como muy similar a la de los Wix americanos. Debajo del capot, este VX7 tiene un potente motor 2.0 turbo naftero de 221 caballos, que se asocia a una caja automática secuencial de doble embrague y 7 marchas, mientras que la tracción es integral a las cuatro ruedas. Y más adelante se sumará a una versión híbrida de 400 caballos con capacidad para funcionar 55 kilómetros solo con electricidad. El interior de este BoardWare es claramente de alta gama, con abundancia de cuero y un estilo muy alemán, con líneas sencillas. En la zona alta del panel se destaca una enorme pantalla de 12,3 pulgadas, mientras que para el tablero se optó por un cuadro de agujas bien convencional. El equipamiento de confort y de seguridad, en tanto, estará a la altura de su propuesta premium. Los planes de fotón para BoardWare son muy ambiciosos y a escalas chinas, ya que se planea vender unas 500.000 unidades en el mediano plazo y llegar a 1,6 millones por año en 2020, aunque no sin antes presentar nuevos modelos. Por lo pronto, se espera que al BX7 le vaya muy bien en Europa, donde dicen podría irrumpir con un precio muy agresivo, quizá apenas por encima de los 30.000 euros. ¿Será verdad?